Hola David, muy buenas tardes, estamos aquí en el municipio de Bello, donde se desarrolla la tercera válida de Supercross, área metropolitana de BMX y me acompaña en este momento Carlos Mario Gendel, está un poco ocupado, como ustedes lo pueden observar, está firmando algunos autógrafos a los niños porque es muy importante y por eso la presencia de él y de otros grandes biciclosistas que estén en esa válida para apoyar a los nuevos corredores ¿Ha sido no Carlos? Que vengan y los niños y los jóvenes puedan ver ese talento de ustedes para aumentar el biciclose en Antioquia La verdad queremos motivar a los niños, queremos motivar a todos los jóvenes que están montando biciclose a que piensen que el deporte también puede ser una profesión y para eso estamos, para ser los referentes y decirles que se puede y que hemos logrado grandes cosas con el deporte En otros deportes, incluso en otras modalidades ciclísticas, es muy difícil tener a los corredores de élite corriendo en una válida como esta ¿Ustedes por qué siguen haciendo? Pues la verdad, primero nos ayuda en el tema competitivo porque sabemos que tenemos eventos importantes estos días y además sabemos que estamos siendo referentes acá en Antioquia, referentes del país y yo creo que eso nos ayuda muchísimo ¿Qué eventos tienen ya programados para que hablemos ya de ese calendario que viene? Bueno, próxima semana tenemos una válida panamericana, va a ser en Argentina, de ahí viajamos ya a lo que será el campeonato mundial que es en el mes de julio Listo, Carlos, muchísimas gracias que ya mismo va a correr y estas competencias acá en el municipio de Bello se extenderán durante toda la tarde donde tendremos las finales de esta tercera válida de la Copa Área Metropolitana de Supercross Continúa usted David en estudio con más Noticias Telemedellín, 20 años con vos Gracias